Reencontrarse con amigos para practicar su deporte favorito es la oportunidad que tendrán nuevamente niños, adolescentes y jóvenes en municipios, veredas y resguardos del Valle del Cauca, con el retorno de actividades en formación deportiva y valores del programa Semilleros Deportivos. Es un compromiso de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, reiniciamos nuestro proceso de Semilleros Deportivos, 350 monitores que atienden a los 42 municipios en sus 8 regiones, beneficiando a más de 13 mil niños, niñas y jóvenes. Los Semilleros Deportivos son una oportunidad para la formación deportiva para niños y niñas con deporte, recreación y formación en valores. Estamos con diferentes disciplinas donde van a continuar con su formación deportiva, pero también tendremos los festivales deportivos y los mundialitos que les permiten tener fogueo entre ellos. Un compromiso donde nosotros demostramos que este valle sigue siempre hacia adelante, forjando ese relevo generacional de nuestro Valle Oro Puro. Con esta iniciativa, el gobierno del Valle brinda oportunidades para la ocupación del tiempo libre en 29 disciplinas deportivas a los niños, adolescentes y jóvenes del departamento.